Minecraft Hardcourt, pero ustedes cambian la dificultad. Y bueno, voy a recoger un poquito de madera mientras les explico un poco de lo que va a tratar esta serie. Y bueno, básicamente lo que voy a estar haciendo es marcar varias metas a las que quiero llegar en el canal. En mis distintas redes sociales, metas de seguidores, metas de suscriptores o todo ese tipo de cosas, van a cambiar la dificultad de mi mundo. Tengo planeado que dura aproximadamente un mes, porque tengo unos cambios de dificultades bastante brutos, pero vamos a empezar con cosas sencillitas y con metas sencillitas. Va a haber modificaciones de todo tipo, pero de momento tengo planeados tres niveles de dificultad. Sencillo, medio y complicado. Los sencillos generalmente son que me siguen dejando jugar, pero con ciertas molestias. Los medios, bueno, ya empiezan a añadir algunas dificultades. Y los complicados, gente, los complicados, van a ser metas muy grandes, pero créanme que va a valer la pena, porque es probable que me muera justo ahora. Ok, no, ok, casi me muero. Pero gente, créanme que si cumplimos esas metas, va a valer completamente la pena. Porque son unos cambios de dificultades tan brutos y tan complicados, que de verdad, gente, tengo planeadas unas cosas para este mundo. Unos cambios de dificultad que de verdad no te dejan jugar. Es muy complicado jugar con esos cambios de dificultad. Así que bueno, por lo menos como presentación de la serie tengo que hacer un capítulo uno, ¿no? Porque si hago un hardcore con metas, pero no lo aviso en un video, pues bueno, un poco complicado, ¿no? Bueno, mi objetivo en este capítulo es encontrar por lo menos un lugar en el que establecerme, un lugar bonito y un lugar cerca de una aldea o algo así. Y tal vez hacerme unas cuantas herramientas y hacerme full hierro por lo menos para poder sobrevivir los primeros días. Y una cama para poder pasar la noche. Porque se vienen muchas semanas de farmeo y se van a venir muchos directos en este mundo de Minecraft. Porque realmente van a ser muy necesarios, ¿ok? Porque realmente voy a necesitar muchas horas antes de llegar a esas metas. Así que gente, les voy a decir las primeras tres metas, ¿ok? El primer cambio de dificultad se va a dar cuando lleguemos a cualquiera de estas tres. 60.000 suscriptores en YouTube, 100 seguidores en Twitter o por último, 1.000 seguidores en Twitch. Y bueno, tienen todas mis redes sociales en la descripción por si les interesa cambiar la dificultad. Hay unas más fáciles, otras más complicadas, pero ya iremos viendo. Porque los primeros cambios de dificultades son sencillitos, que me van a dificultar la vida. Pero créanme que me va a molestar un poco el avance. Entonces de momento, al menos el día de hoy, espero que no lleguemos a ninguna meta. Y poder hacer algunas cosas sin problemas. Como conseguir suficiente comida, como poder traer con aldeanos. Como poder intercambiar con aldeanos y todas esas cosas. Así que esperamos que se pueda. Uh, qué curioso, mi primera cama va a ser gris. Eso no me lo esperaba. Pum, cama gris. ¿Cómo no? Como nos sirve de tanto poner un respawn point, lo voy a poner aquí. Claro que sí, porque obviamente puedo revivir. Ok, primera noche, primera vez que dormimos. En este camino que juntos comenzamos. Re poético y se me arruina el momento. Ok, dale, quiero dormir. Gracias. Re poético el tipo y se le re arruina el momento. Uh, una app. Pensaba que era una cueva, pero bueno. Minecraft. Solo era Minecraft siendo Minecraft. Dios, qué generación más horrible. Entiendo que no puedan hacer todo perfecto, pero por Dios. Esa generación está muy mal. Ey, un portal. Ese portal le falta uno de obsidiana. ¿Acaso? Ese portal sirve para speedrun. ¿Acaso? Ah, no, 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 no. Tiene mucha cara y en obsidian. Pero sí, tiene adentro del cofre dos de obsidiana. Tenemos portal. Ok, no, no tenemos portal. Pero mira, un par de cosas útiles, supongo. Un pico de eficiencia 5. Ok, me sirve. No lo rechazaré. Y unos airpods. Why not? Gentecito, me acabo de encontrar una rana. Rana god. ¡Bum! ¿Qué ruido hace cuando la matas? Ah, pues es un ruido bastante normal. Por cierto, dame experiencia con las ranas. Te puedes hacer una bonita granja de experiencia. ¿Cómo te llevas una rana? No sé cómo, no sé cómo te llevas una rana. Pero bueno, aquí la tienen. 30 millones de dólares. ¿Qué les parece? Hay una aldeita por allá. Nos va a servir bastante. Creo que ya sé dónde establecerme. Definitivamente me voy a quedar por acá. Porque pueden ver que tengo bastantes montañas por allá. Unos 6 spikes por allá. Tengo variedad de biomas a mi alrededor. Tengo un mar por acá por si me quiero ir a explorar en algún momento. Y creo que va a ser bastante eficiente quedarme por acá. Y bueno, es momento de ponerme a trabajar en nuestra granja de aldeanos. Que por cierto, necesito árboles de los grandes. Y acabo de recordar que vi unos árboles de los grandes por allá. Así que bueno, voy a buscar esos árboles y regreso. Al final resulta que había varios de estos árboles. Entonces, bastante bien. O sea, de que conseguimos las 4 semillas, las conseguimos. Entonces, ok, se me rompió el hacha. Así que por el momento vamos a priorizar un par de cosas. Y es básicamente la granja de mobs. Para poder conseguir polvo de hueso. Y multiplicar árboles a lo enfermo, básicamente. Y básicamente trabajar en absolutamente todos los temas de los aldeanos. Porque con los aldeanos, básicamente, nos vamos a poner super opes. Antes de llegar a cualquiera de los cambios de dificultad. Que déjenme hacerles un pequeño spoiler. Y es el primer cambio de dificultad. El primer cambio de dificultad es dormir está prohibido. Ok, gente. No voy a poder dormir. Voy a tener que pasar las noches. Entonces, se va a complicar muchísimo. Y tengo que, básicamente, speedronearme. Todo lo de poner a los aldeanos opes. Porque hacerlo de noche va a ser muy complicado. Así que tengo que speedronearlo antes de llegar a cualquiera de las metas. Y la granja de mobs me va a servir por eso. Así que voy a necesitar bastantes bloques. Tal vez haga una granja de mobs de madera. Nunca he hecho una granja de mobs de madera. Podría intentarlo. Pero vamos a estar trabajando mucho en eso en directos. Y yo supongo que también vamos a seguir avanzando mucho en los videos. Así que este solo es el primer capítulo de muchos. Estoy picando un poco de piedra. Y miren lo rápido que se gasta el pico de oro. Y ya se rompió. Literal. Duró cero coma. Literal no duró nada. Bastante épico, la verdad. Uno de los recuerdos más épicos que voy a guardar de este hardcore. Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer es quitar absolutamente todas las camas de la aldea. Y las vamos a meter al agujero. Entonces, si esta gente quiere dormir, pues va a tener que entrar ahí y va a ser encerrada de por vida. Ok, voy a marcar las casitas de las que ya me haya robado cama. Hasta que estén básicamente todas las de la aldea. Y bueno, esto ya está acomodado. Solo queda esperar a que se haga de noche, que tampoco falta demasiado. Y ver si los aldeanos vienen hacia acá. O si no, los voy a tener que atraer poco a poco y va a ser un poco más molesto, pero bueno. Y por si las dudas, les hice aquí unas escaleritas para que suban y bajen rápido, básicamente. Y las voy a quitar básicamente a la mañana siguiente, porque no quiero que se mueran estos aldeanos. Ok, por cierto, también ya crecieron los dos árboles. Entonces, vamos a empezar a talar. Ok, aquí vienen un par. Vamos a esperar a que este baja. Ay, Dios mío, se quiere acostar en mi cama. Es tontísimo. Ok, ve para allá, por favor. Gracias. Ahora, uno más, por favor. Un par más. Ok, aquí viene otro granjero. Allá hay otro granjero. Voy a ver si lo puedo atraer con una cama. No he visto muchos más aldeanos, la verdad, pero vamos a ver si viene. Efectivamente viene. Ahora, ven para acá. Ok, ya detectó una de adentro. Nice. Y creo que ya me voy a dormir. Ya son cuatro aldeanos, ya está bastante bien. Ya es una buena cantidad, nada más les voy a tapar la entrada por si las dudas. Y ya está, tenemos por lo menos cuatro aldeanos encerrados, entonces esto ya está bastante bien. Ya hemos avanzado bastante y ya llevamos una gran parte de lo que necesitamos. Así que no conseguí full hierro, pero vamos a irlo dejando por acá, a ver qué tal queda el video. A ver si les gusta la temática, a ver si les gusta la serie. Y si es así, denle un like, suscríbanse, síganme en Twitter, síganme en Twitch si quieren que me muera. Y muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo video. O en un directo, no sé. Adiós.